Bienvenidos a este, el mejor canal informativo noticias al día. Muchas gracias por estar acá. Los invito rápidamente a que se suscriban y activen la campana de notificaciones. Si quieren estar al tanto de lo que pasa a última hora en Bolivia, preocupación en Estados Unidos tras arresto de expresidenta Gianni Añez. Actualmente la exfuncionaria se encuentra a la espera de una celda en la ciudad de La Paz. No olviden dejar un comentario en este video y un me gusta también para apoyar a nuestro equipo investigativo. De antemano, muchas gracias. El gobierno de Estados Unidos dijo este lunes que sigue con preocupación la situación en Bolivia, donde la expresidenta interina Gianni Añez y miembros de su gabinete fueron detenidos acusados de participar en un supuesto golpe de Estado contra el exmandatario Evo Morales. Estados Unidos sigue con preocupación los acontecimientos relacionados con el reciente arresto de exfuncionarios por parte del gobierno boliviano, dijo Jalina Porter, portavoz adjunta del Departamento de Estado. Añez, quien asumió en noviembre de 2019 tras la renuncia de Morales en medio de protestas por su reelección en comicios calificados de fraudulentos, dejó el poder en noviembre de 2020 tras la victoria electoral de Luis Arce Delfín de Morales. Mientras tanto, el director general del régimen penitenciario en Bolivia, Juan Carlos Limpas, manifestó a los medios que la exmandataria transitoria está bajo una constante inspección del personal de salud por 15 días como estipula el protocolo de las cárceles del país ante la emergencia del COVID-19. Luego, Añez será sorteada para que se le asigne uno de los 13 dormitorios comunes que hay para 200 reclusos de este centro penitenciario en la Ciudad de La Paz. Ningún privado de libertad tiene privilegios en este centro penitenciario, enfatizó Limpas durante su comparencia ante los periodistas al ser consultado sobre la condición de la exmandataria. Limpas recalcó que los dormitorios comunes cuentan con todos los servicios básicos que pueda requerir en algún momento y que además Añez tiene el derecho a la comunicación, por lo que podrá contactarse con sus abogados defensores y sus familiares. Por la pandemia, las reclusas no pueden tener visitas como medida para evitar los contagios por el COVID, pero sí pueden estar en contacto con sus familiares a través de llamadas subrayó Limpias. ¿Qué opinan de esta información? Vamos por acá con otra noticia de última hora en Estados Unidos, en el mundo. La hermana del dictador norcoreano reapareció con una amenaza al gobierno de John Biden. Kim Jong-un arremetió contra Estados Unidos y Corea del Sur en el marco de la visita de altos funcionarios norteamericanos de Tokio y Seúl. La influyente hermana del dictador norcoreano, Kim Jong-un, arremetió este martes contra Estados Unidos y Corea del Sur, según informaron los medios estatales, en el marco de la visita de los nuevos secretarios de Estado y de defensa norteamericanos a Tokio y Seúl. Estados Unidos y Corea del Sur iniciaron la semana pasada ejercicios militares conjuntos y el periódico oficial de Pyongyang publicó una declaración de Kim Jong-un en la que ofrecía un consejo a la nueva administración de Estados Unidos que se esfuerza por esparcir el olor a la pólvora en nuestra tierra desde el otro lado del océano. Si desea dormir bien durante los próximos cuatro años, sería mejor no crear desde el principio un trabajo que le haga perder el sueño, aseveró. Se trata de la primera referencia explícita del régimen de Corea del Norte a un nuevo presidente en Washington, más de cuatro meses después de que John Biden fuera elegido para sustituir a Donald Trump, aunque todavía no mencionó al demócrata por su nombre. ¿Qué opinan de esta información? Nuevamente los invito a que se suscriban y activen la campana de notificaciones si quieren estar al tanto de lo que pasa a última hora. Recuerden dejar un comentario en este video y un me gusta también para apoyar a nuestro equipo investigativo. De antemano, muchas gracias. Esto es Noticias al Día.